Hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de SteelProPlayers Estamos aqui jugando Para la despedida Le queda poco tiempo a la playstation 3 Y le daremos una despedida a lo grande Espero un momento de empezar a una cosa Listo, listo Vamos a jugar Chicos como estoy diciendo una despedida Porque es que la playstation 3 Esta en el 2005 Tiene ya sus añitos heavy Y ya es hora de eliminarla Y venir la nueva generacion Ya se va a quedar la sucesora Playstation 4 y viene la playstation 5 cerca Esta por ahi Esta cerca Vamos a Tenemos la cuda Con un cañón largo Preparen las armas Tiramos unas cerves para allá Wow, mira se me acabo la coccion Eh, si, pero bueno Ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Oh! ¡Está perdiendo una cuadra en el creme! ¡Qué niño más! ¡Oh! ¡Bien, también! ¡Escirpador, vetejo de la tovuela! ¡Cabrón! ¡Qué cojo! ¡Franco tirador! ¡Bartillería abatida! ¡Bartillería de Javier! ¡Bartillería de Javier! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡E infecta unеро de nadie! ¡Presicana! ¡Qué contaste, ¿verdad? ¡Blanco abastido! ¡Nice! ¡Blanco abastido! ¡Blanco abastido! ¡Blanco abastido! ¡Blanco abastido! ¡Italian que estaba ahí! sabía no sabía pero con el cabron no debe ser normal joder jaja dejamelo decir eso lo de santa que te pasa conmigo me toco cuatro regalos puto jaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué de f**k?! Someone's hacking... Someone's runnin' through to a fuckin' hack and runnin' super, super fast. Aquí tiene ayuda a la hostil enzima. HC-XD al miedo desplegado. God damn you. Se acerca un germeiro, enemigo. Infantería abatida. Ah, no se ve, no se. No se ve, no se. No se ve, no se ve. No vale la madre. No se ve, no se ve, no se ve. El enemigo ha partido God damn you, you stole my damn to killin' that motherfucker Amenaza eliminada God damn you, you stole my gun He's been hurt, he's fallen a lot of bullets This side is not my fault God damn you We were killed Atención, paquete de ayuda hostil en silencio. Atención, se aproxima un nuevo avión hostil. ¿Se quedó en la línea de una por atrás de mí? Ah, no. ¿Qué diablos? ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Un intercambio. ¿Qué diablos, Dios mío? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Se perdió el host, que cabrón, conseguimos otra, conseguimos otra, otra plantida, el metro, 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 hay que llevar ese hotel, hay que tener un vicio en un semáforo increíble. Ese... Bracos, están autorizados para atacarnos. Bracos, caído en combate. Por aquí nadie entra, coño. Bracos, 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 bracos. Viendo el radio. Enemigo, eniquilado. Mira, LOL. Lo vi, lo vi cuando le daba cabecita cuando estaba subiendo. Wow. Que interesante. ¿Me puedo tirar? No tengo nada ¡Muevanse! Se murieron coño Se murieron Como dice el dicho Por uno para todos Amenaza neutralizada ¡Lanco eliminado! Point break aniquilado Demonios WTF Ah había uno tumbado Wow ¡Qué camper! A esa gente se la llama así Con tumbarse en el piso Y quedarse hace 500 mil años ahí Hasta que uno de los dinosaurios ¡Interesante! ¡Gracias! ¡Gracias Matiada de guerra! No 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 Me equivoqué Alí que no Amigo Es el gallo Es el muerto en combate Ah Pero mira Tengo uno por el lado ¿Pero qué equipo de Diahya tengo yo? Dejame cogerla Laaca Porque esta re buena Pero... Esos ventajas ¡PAM! ¡Vecha! ¿Me conoces esto? ¡Eres un crack! ¡Pero no me mando tu culo! ¡No, no! ¡Ah! ¡F**k you! Tío, no puedo sacar a tu trasracho, no puedo sacar a tu trasracho, no puedo sacar a tu trasracho desde el muñeco. Vamos a ir con la saldera. ¡Vacuera! 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 ¡El pobrecito saco a su trasracha! ¡Yo soy esa bañera! ¡Déjame coger la coda! ¡Eh! ¡La tengo que completar la coda! ¡Lamás faltan algunos camuflajes! ¡Y ya! ¡Vacuera! 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 ¡ juniouuu! ¡Vacuera! ¡No me Secondocoen! Iba a dar una vuelta, mira y le iba a dar un escopetazo en el carro, mira, que iba a flipar, iba a flipar En serio, escopeta, mira ese parque de caldador a la cabrona Con permiso Me puso a interrumpir la fiesta, es que... Vaya, se me van a escapar, yo doy tú, y nada se me escapa Un asesino ahí Enemigo aniquilado Enemigo aniquilado Por detrás Yo sabía que van a venir por ahí cabrones ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Iba a seguir, iba a ser un directo, pero... ¿Qué pasa, qué pasa? Tío, está chula la AK Ah, quedamos en segundo ¿Cuántas muertes hicimos? ¡21 muertes! Increíble Increíble, mira cuánto ping íbamos Mira cuánto de ping íbamos chicos Atragas, atragas en lo último Aquí, aquí Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Obviamente les voy a poner una presentación al video Porque... o sea Imagínense un video sin presentation ¡Ja ja ja! Imagínense eso Por eso, por eso No quiero que se vayan hasta que no Vean su bien el nivel ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿Quieren ver cómo era el arma? Ok, bien Aquí va ¿Qué será buena combinación para...? ¿Qué será buena combinación? Bueno, la buena combinación sería... Tengo todo bloqueado todavía, es con disculpenme No me maten Ah, déjame decir el arma Que... es que... Ah, tenemos el Arbus Pero eso es para... La voy a poner... Tengo muchas armas O sea, esta tengo que poner el nivel máximo Así que le quitaré a esta y pondré el Arbus aquí Para... Mejorarla Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dura 19 minutos Pero valdrá la pena Porque... Es que esta ha sido una partidaza increíble Y... Nada Espero que les haya gustado Bye bye Ja ja